Muy buenas a todos gente de YouTube, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis de buen rollo? No bueno, yo espero que estéis de buen rollo, estamos aquí con nuestra carrerita del Manchester Y vamos a leer un poquillo los comentarios que os he puesto los goles Ya estoy a punto de llegar a un nuevo periodo de traspaso, pero tranquilos Ya sabéis que yo entre periodo de traspaso pongo algunos partidillos, de buen rollo siempre Salchicha02 me dice Fisha Cristian Pavón, lo tengo en la preselección y la verdad que es un modo que tengo que probar Nereida Varela me dice haz modo carrera con el América de México, así tienes un modo carrera de nuestras tierras Saludos desde México, ya eso uno Como le ha escrito el Santi aquí que le dice, ya hice un modo carrera con el Monterrey Tobias Salazar dice haz modo carrera con Poca Juniors, porfa Josué Urbina, Fisha Andy Najar El Pro46, Fisha Marquinhos del PCJ, saludos desde España, eres de los mejores del FIFA, muchas gracias tío Y yo también soy español, ¿eh? Fabián Esteban Rubiano Pinzón, me dice de Sánchez a un modo carrera con el Árcena Y descendiendo a la última edición inglés de Inglaterra y ascendiendo a la primera Uh tío, es un rollazo, ¿no? ¿No se puede poner directamente en la última? Hazimai1 me dice Fisha Martín Rodríguez, me creció hasta 92 DaniRMA, Fisha Fekir, Tielemann, Francisco, Geralde, Goretzka, saludos de derrota A Tielemann lo tengo ya, tío IbaiGD7, a un modo carrera con el Liverpool o Las Palmas Landak Marubi me dice Fisha Jonathan Ta, lo tengo Fisha pero está cedido Pebe me dice modo carrera con el Everton y Fisha Deulufeo y Lokman Tincho NF Fisha a top para que vuelva a subir vídeos ¿Quién es top, tío? Adrián Martínez me dice Quiero que este modo carrera dure hasta que el rellén de Donnarumma se retire Dios mío, hostia Eso, yo creo que termina antes el modo carrera Que no sé hasta qué año llega Calazona Ceci me dice Hola, guapo, sigue así, te amo, me encantan tus vídeos Ana María Porcercarme me dice Fisha, reyende y Braimovic, se retira en 2019 Un saludo y de buen rollo Habría que mirarlo, pero ya este modo carrera creo que va a terminar, ¿eh? Hazte un modo carrera con el 10 y salúdame, crack, Jesús Cruz Un saludo, compañero Fisha Cristian Pavón y saludos desde mi casa Dark Zero UyotpraDeVaux me dice Por cierto, ¿podrías decirme qué día subes vídeos? Yo lo subo siempre, todos los días Pero, pero Hay algunos días que me tomo de relax Yo intento traer todos los días, pero si no puedo Y siempre a las 4 o a las 8 de la tarde Tiene que ser muy raro para que cambie la hora Fisha Poncio de River Sube bastante Rodrigo Mora Joven Promesa Nari del Castillo El Rubius Oh my God me dice Fisha Hostia, tío El Rubius comentando aquí Hugo Miza, el Rangel, el Micefisa, Nelson, Semedo Del Sporting de Portugal Bernabe García, si todas las ligas fueran televisadas Y gracias, ¿a cuál te engansaría? Saludos Hostia, tío Pues ahí me pillan, ¿eh? La verdad, siempre me gusta mucho ver algunos partidos de la Premier La Serie A, creo que es la que menos me gusta La Liga Italiana, tío Son muy defensivos y... No me gusta mucho Lucas Corroza, Fisha Cubas Entrena lo que progresa muy rápido Saludame, por favor Un saludo Alejandro Castro, Micefán, se ha un modo carrera con el Leicester Mateus Piza, ¿dónde has buscado a Gabriel para fijarlo? A mí no me sale Sale el Inter, tío Pero si tú a eso, en el modo carrera hace mucho tiempo Pues a lo mejor no te sale Yo por ahí tengo un vídeo de cómo poner a los jugadores que... Que no están en todos los modos carrera, tío David Zanz, Fisha, Cuadrado y Amuriel Eh... Kev, TheKiller, Crack Saludame, porfa Y gana la Champions Lo intentaremos, ¿no? Luka Moscatelli, sos un crack Muchas gracias, tío David XD, a un modo carrera con el Córdoba Fisha Lucas Jansson, me subió a 90, el Santi De Sanchez, seguro que llegas a ser un gran youtuber Veo todos tus vídeos, siempre me quedo esperando a que llegue Una notificación de que has subido vídeo Muchas gracias, tío Héctor Alejandro dice Censio es como Pogba Cuando era muy joven, el Manchester United El Madrid lo venderá, será mejor y el Madrid lo volverá a comprar La DC cree es lo mismo Eso suele pasar, tío Suele pasar con muchos jugadores Aún modo carrera con el Atlético de Madrid Por favor, y saludos Crack, eres el mejor Salúdame y besos Eva Urbano Gonzalo Salúdame, porfa Sanche, Lexar, Player Un saludo Salúdame y ficha Cerny Trinidad Guardado Un saludito Ficha Icardi Leandro Esparza Ficha Cristian Pavón Javier Yutuf Modo carrera con el PCJ Trinidad Guardado Moisés Suárez García De Sanche Tengo una idea ¿Por qué no haces una carrera con un equipo De tus suscriptores más activos? Y si lo Haces porfa Ponme de la tela derecho Eres un grande Y sigue así Hostia, tío Estaría bien, eh Pero eso, tío Es un curro de la hostia Y nada, gente Yo os dejo aquí Con unos cuantitos goles más Mañana nos vemos Y ya sabéis Suscribirse Y darle a like De buen rollo Muchacha Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.